Bienvenido a las breves de la zona edición vespertina mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de los cinco homicidios que hubo el día de ayer en uno de los hechos donde murieron tres personas y una más fue lesionada los protagonistas de este enfrentamiento fueron los integrantes de al menos dos grupos delictivos que se encontraron cuando comían en un restaurante de la zona norte de León Luis Enrique Ramírez Saldaña secretario de seguridad pública de este municipio informó que los fallecidos de este triple asesinato ocurrido al interior de un restaurante del boulevard Adolfo López Mateos frente al parque a los cárcamos buscaban controlar el mercado negro de drogas el funcionario detalló que no hubo víctimas colaterales ya que el enfrentamiento derivó luego de que los fallecidos se encontraron con los integrantes contrarios de otro grupo delictivo que opera en León la secretaria de infraestructura conectividad y movilidad mejor conocida como sicom tiene en cartera seis proyectos de obra pública vial para municipios del corredor industrial mismos que ascienden a los 1.250 millones de pesos las obras previstas son las siguientes el puente vial del boulevard morelos y telles cruces en león el puente vial del boulevard morelos e hilario medina en león el puente irrigación en celaya el puente cibeles en irapuato la glorieta el pipila en san miguel de allende y la segunda etapa del distribuidor vial santa fe en guanajuato capital además de que también se pretende impulsar la ampliación de la carretera silao san felipe habrá sistema integral de transporte mejor conocido como cit así lo anunció el alcalde de irapuato ricardo ortiz gutiérrez luego de mencionar que este fue el resultado de una reunión que sostuvo con el secretario de gobierno luis ernesto ayala así como con transportistas del municipio quienes han exigido un aumento en las tarifas el municipio mencionó que el proyecto engloba el sistema de prepago cámaras en los vehículos cerrados automáticos de puerta y capacitación a los choferes clip de la historia cumplimos 195 años de impartir justicia con imparcialidad independencia y legalidad poder judicial del estado de guanajuato más cerca de ti quédate pendiente de zona franca punto mx y también en nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo con vania aramillo